muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de los traigo contenido gratis para el juego linea de dos classic se llama paquete de suministros de eva y tenemos aquí el código el código es de un solo uso vamos a echar para atrás porque el código caduca no sé qué día vamos a leerlo por aquí vamos a buscarlo aquí en reclamados este es el que acabo de reclamar este el suministros de eva este código finaliza en 29 días estamos hoy a día 7 de octubre vale tenemos 29 días desde hoy 7 de octubre para canjear el código porque si no va a caducar y dejará de funcionar vale el código es esto de aquí es un código como digo siempre de un solo uso así que la primera persona que entra al vídeo coja el código y lo ingrese los detalles que vamos a leer a continuación va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego conmigo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el código así los demás usuarios que quieran intentar canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad dicho esto vamos a ver los detalles e instrucciones para saber dónde tenemos que ingresar ese código no dice para canjear su código primero necesito una cuenta en nc soft punto puede crear uno aquí vamos a abrir la página para que veáis cuál es la página para registraros vale es esta página de aquí y nos dice inicia sesión en su cuenta de nc soft sección aplicar un código ingrese su código de linea g2 classic y presione activar selecciona el servidor de linea g2 classic y el personaje que desea recibir el artículo una vez seleccionado el artículo se enviará al almacén dimensional del juego recibirá un correo electrónico de confirmación cuando se canje de su código inicio se inicie sesión en su servidor de linea g2 classic hable con el comerciante dimensional fuera de un almacén dimensional en la ciudad más cercana y presione encantamiento y conveniencia presione recibir artículo dimensional vale pues eso es todo estos son los artículos que nos van a dar estas tres cositas de aquí y nada no vamos a alargar mucho más el vídeo vamos a dejar por aquí como siempre nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de epic game store estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os estoy dejando en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea sea el pase de batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de fortnite os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo en pantalla así que nada dicho esto si te gusta el vídeo la información ya sabes suscríbete dale a like y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y